A la sala de emergencia del Hospital General del Sur, ingresó una fémina quien llegó sin signos vitales al sanatorio. Según las versiones de sus familiares, ellos la llevaron al Hospital General, con la esperanza que aún tuviera pulso. Sin embargo, ella sufrió un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida. Una persona del sexo femenino ha perdido la vida en el Hospital General del Sur. ¿De dónde ella era? Me dijo. Sagrado corazón, ¿cómo se llamaba ella? ¿Qué es lo que le pasó a ella? Un paro cardíaco. La trajeron rápidamente al hospital, pero fue en banda, ya no había nada por hacer. Bueno, desde el sagrado corazón, ¿cuántos años tenía ella? ¿Cuántos años tenía? 50 años de edad. Mire, ha perdido la vida en la emergencia del Hospital General del Sur, consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La llevan en un taxi, en un taxi en estos momentos, sacándola de emergencia del Hospital General del Sur. Marcelo Castellón se refirió al caso. La témina de nombre Francisca, originaria del barrio Sagrado Corazón, de aproximadamente 60 años de edad, llegó en la unidad del taxi 628 hasta las afueras de la emergencia del Hospital General del Sur. Sus familiares se activaron inmediatamente que ella sufrió un desmayo en su casa de habitación. Desgraciadamente, cuando ya llegó al centro hospitalario, la señora no presentaba signos vitales, razón por la que no fue atendida en la emergencia del Hospital General del Sur, ya que sus familiares, al enterarse de que ella no presentaba signos vitales, inmediatamente ahí regresaron en el mismo unidad de transporte del taxi, hacia su casa de habitación, para realizar las exequias correspondientes. En este caso particular, le repito, este caso no fue atendido en el Hospital General del Sur, debido a que la paciente ya venía sin signos vitales. Los familiares llevaron el cuerpo de doña Francisca a su casa de habitación, donde es velada y posteriormente se dará cristiana sepultura, informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Resolución de Mías, Córdoba.